Esto es Crónica al Momento. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Gerardo Gutiérrez Candiani, dijo que los partidos lanzan candidaturas de baja calidad para las elecciones del 7 de junio, y esto añadió amplía el alejamiento entre la clase política y el resto de los mexicanos. Un joven de 18 años y un adolescente que transportaban 8 kilogramos de marihuana fueron detenidos dentro de la estación San Lázaro del Metro. Un choque de dos autobuses en el norte del Perú dejó un saldo de 36 personas muertas. Uno de los vehículos invadió el carril contrario y colisionó con otro. Luego sobrevino una carambola. El director de Seguridad Pública de Nacajuca, Tabasco, Santiago Raimundo Luciano, arrolló a dos personas que viajaban en una motocicleta. Conducía a exceso de velocidad y ebrio. El funcionario huyó apoyado por una patrulla. Los atropellados están en estado crítico y pobladores ya realizan bloqueos en demanda de justicia. Científicos hallaron en Australia lo que podría ser la zona más grande del mundo formada por el impacto de un asteroide. Descubrieron dos antiguos cráteres que tenían materiales idénticos. Parecen dos grandes estructuras, cada una de ellas de unos 200 kilómetros, que juntas totalizan 400 kilómetros, dijo el jefe de científicos de la Universidad Nacional Australiana. Un juez federal dictó autodeformal prisión en contra del presunto líder de los Zetas, Omar Treviño Morales, el Z-42, por el delito de privación ilegal de la libertad. Fue acusado de haber secuestrado a varias personas en Tamaulipas en 2005. Síganos a través del portal www.cronica.com.mx